En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango. Un movimiento que va a dar las batallas. Para que las mujeres vivamos seguras y libres. Para que se respete el derecho a la diversidad. Para que ninguna planta sea ilegal. Para que ésta vuelva a ser la ciudad de las libertades. Porque este movimiento lo hacemos con las convicciones. Ideas y sueños. De las y los chilangos. Te invitamos a participar con nosotros. Porque la ciudad ya está en movimiento. Propaganda dirigida a la Asamblea Electiva. Militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la CDMX. ¡Gracias!